Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión central de CNC Noticias Tuluá, siempre con toda la información que usted quiere ver del centro y norte del Valle del Cauca. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven desde el municipio de Ginebra hasta Toro Valle del Cauca y nuestros seguidores en las redes sociales que se conectan a esta hora con nosotros. Abrimos nuestra emisión con los titulares. Fuerza pública dotada. La policía y el Ejército Nacional recibieron motocicletas para fortalecer su capacidad operativa en el valle. En miras a la reactivación. Con éxito se realizó la jornada de compra local. Río Frío despierta. Se acaba el tiempo. En pocos días culminará el proceso de caracterización de las víctimas del conflicto armado en Tuluá. En deportes. Los últimos resultados y logros de deportistas vellecaucanos. ¿Qué se hizo? La Cámara de Comercio de Tuluá explicó en detalle su trabajo y gestión durante este 2021. Emprendimiento. Un emprendedor turbaño transmite las tradiciones afro a través de accesorios.